Al realizar la entrega de resultados del Vallarta Nayarit Gastronómica 2022, Consuelo Elipe y Carlos Elizondo, titulares de este evento culinario considerado el más importante de Latinoamérica, destacaron la importancia de este encuentro, el cual busca ser parte de la identidad de Jalisco y Nayarit. El evento, que se desarrolló del 12 al 18 de octubre pasado, dejó una derrama económica de 44 millones de pesos. Asimismo, a la decimacuarta edición, asistieron 8.894 personas y en las que participaron representantes de 12 estados y 4 países. Durante este evento, cuyo principal valor fue la sustentabilidad, tuvo un valor comercial publicitario de 178 millones de pesos. Asimismo, registró 5.208 cuartos habitación, con un ingreso aproximado de 15.624.000 pesos. Para este año, en su decima quinta edición, se espera tener una mayor presencia de chef Estrella Michelin, así como exponentes gastronómicos de más países y estados de la República, señaló Consuelo Elipe al presentar el nuevo logotipo y dar a conocer la misión de este evento. Creo que todos estaremos de acuerdo que hemos comenzado una nueva era. Parece muy lejos y muy diferente nuestra vida de antes. El mundo de la gastronomía no es ajeno a ese cambio. Todos en la industria están renaciendo, cambiando, adaptándose, creando, planeando. De cuyo impacto ha sido decisivo en nuestras vidas. La cocina, los sabores familiares, las recetas asociadas a recuerdos y memorias, el refugio que se implicó en tiempos difíciles, la alegría de celebrar y compartir, el descubrimiento de todos los sentidos. Ahora, sin duda, estamos construyendo una nueva era, misteriosa, incierta, emocionante, repleta de posibilidades y recalda. Y con esta idea estamos construyendo la quinta edición que sin duda tendrá un contenido único. Este evento se realizará en el estado de Nayarit, llevando por nombre Nayarit Vallarta Gastronómica 2023. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.